Bienvenidos, hoy jugamos Goyne Valsh y Giant Rush Vamos Empezamos con la skin del ojo, el Goyne Valsh Y el Giant Rush con el gorrito del borde Nivel 138 Y nivel 50 en Ralf y Giant Rush Vamos a cuidar de ahí Ya vamos bien Cambiamos las skins Ya vamos Ojo, esta muy estrecha ahí Ya vamos por poquito, ya hay más Complicada esa zona Vale, bien, bien Jodemos un Bachelet 2 Guau, que oro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya me puedo levantar No, no, no No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 y Venga, voy a pasar, se va muy bien hoy, se lo he caído muy poquitas veces, ahora alguna más, venga, venga, aquí hablaré cada vez que hablo, caemos, por no mencionarlo. Muy buena, la skin de dragón, sobra dos, bueno, 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 ojo, aquí ven. Vamos, 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 super bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tenemos que recoger el verde ahí. ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? Y ya lo metemos en el desafío. Vale, empezamos. Vale, vamos lá. Vale. Bueno chicos, ya sabéis, no quiero dejar los comentarios. No quiero dejar los comentarios.